Música Empujando los carritos me veían en el food city Pero el que trabaja duro segurito se supera Sé que hay golpes en la vida y algunos dejan heridas Mi madre se fue muy pronto, la recuerdo día con día Sus consejos y enseñanzas son cosas que no se olvidan Y me vine para Phoenix, me llamo Jesús Martínez Algunos elchu y me dicen, de Tepic son mis raíces Allá en Phoenix, Arizona, donde comenzó la historia Empezamos desde abajo y miren lo que estoy ahora Y un peso daban por uno, gracias a Dios cambió la cosa Pero agradezco a todos aquellos que apoyan Y este día a su familia por haberme traído a Arizona A mi padre buen ejemplo, hombre trabajador Y a mis hermanas por su apoyo y sus consejos pa' adelante voy Es que superar se quiere, claramente si se puede Trabajándole muy duro, aunque estrené o relámpague No me siento más ni menos, si he logrado lo que tengo Son parte fundamental, Roxana, mi esposa hermosa que yo tengo Y mis hijos de la Y en mi corazón los llevo Agradezco a mis abuelos y un saludo pa' mis negros Y para Mike Solís, porque siempre creyó en mí Un atajo color blanca, la que ahora me acompaña Pa' que vean que si se puede, es cuestión de echarle ganas Y aunque haya dificultades, nunca bajar la mirada Y vamos de vacaciones, ahí tengo varias opciones Mi compa Marshall y Raudel, seguido con ellos me ven Y vamos pa' Nayarit o San Quintín, Baja California Me la pasé trabajando, toca disfrutar ahora Pero seguiremos firmes, que esto no termina ahora Y vamos a Tepic, ahí a los botaneros Y no falte la familia y camaradas pa' prender el cerro Mi lindo Nayarit que retumbe la banda porque quiero y puedo Se despide el compa Chuya que en la finiquera los espero Compas Saúl y Aarón y que la mata siga dando Que todo se puede en esta vida, ya lo he comprobado